Mi amor, te amo a ti y sólo a ti. Nunca lo dudes, mi amor. Sí, a ti que lo estás viendo, lo estás oyendo. Lo más bonito que me ha sucedido fue conocerte a ti. A pesar de los problemas, siempre estaré a tu lado, mi amor. Sólo tú tienes esa mirada y esa sonrisa que me enamora más y más cada día. Que si te amo, uf, no te imaginas cuánto yo te amo, mi amor. Nunca voy a olvidar el día en que nos conocimos. Mi corazón es tuyo porque tú lo eres quien lo hace palpitar más y más. No pienso dejarte de seguir luchando por nuestro amor. Gracias por ver el video.